Hola chicos, quería recomendarles esta página porque yo saqué bastantes diamantes de aquí Ya que me había quedado sin nada de diamantes, así que solo tienen que seguir los pasos Les estaré dejando dos links, uno para paz elite y otro para diamantes en la descripción ¿Qué onda cracks chicos? Sean bienvenidos a un super video más para el gran canal de Taiso de Hermanos ¿Cómo están gente? El día de hoy les traigo un super video cracks Que les va a sacar una gran sonrisa la verdad hermanos, le va a sacar una gran sonrisa Y si quieren la segunda parte de este gran video, solamente tienen que dejar su like en este momento Vamos a tratar de superar la meta de los 25 mil likes, vamos hermanos que si podemos Chicos les quiero contar que el día de hoy como ya leyeron en el titulo Estaremos buscando cuáles son las descripciones más graciosas de los youtubers preferidos de todos ustedes Pero quería contarles que esto hermano, esta idea nació desde que inspeccioné a uno de mis amigos Con lo que siempre juego casi todos los días hermano, en todas las transmisiones, en todo momento libre juego Es un niño, creo que tiene 12 años o 11 años, se llama El Negro, de repente a muchos lo conocen Y la verdad hermano, miren, lo inspeccioné y miren lo que se puso de descripción gente Hay negro para todas las babies, te amo Denise A pesar de ser solamente un pequeño, ya pone te amo Denise Hay negro para todas las babies y la verdad que me generó muchísima, muchísima gracia hermano Tienes razón lo que dice Entonces, de aquí nace la idea para poder investigar cuáles son las descripciones de los youtubers más preferidos de todos ustedes Así que hermanos, el día de hoy se viene con todos Así que, vamos a darle A ver cracks, vamos a empezar por el primer hermano del alma Por el primer compañero Es un youtuber, ojito con el primer crack que escogí hermano Y quiero que vean esto, quiero que vean esto Se llama HGames De repente ya muchísimos lo conocen Es un buen youtuber hermano Y mirar la descripción que nos trae hermano Deja tu like La cola de Soy Lala es mía Que directo eh Que directo y que protector amigo Al parecer Soy Lala es su novio hermanos Y miren la descripción que pone hermano ¿Cuántos cracks en este momento tienen dúo? Son capaces de poner en una descripción así chicos La cola de Soy Lala es mía Este crack se dice que se repasó hermanos Empezamos fuerte eh Vamos ahí a tope Y así arrancamos con la primera cuenta del día de hoy A ver cracks Vamos a continuar con la segunda cuenta Y le voy a hacer una adivinanza Ustedes saben las adivinanzas de Tyson eh Las adivinanzas de Tyson Este crack tiene un meme Le sacaron un meme Que dice ¡Pal piso! ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo ¿Quién es hermano? Dígamelo ahorita ¿Quién es ese crack? ¿Quién es ese crack? Claro que sí Para los que adivinaron Es Yankee hermano Es Yankee loco Y aquí lo tenemos a Yankee Uf amigo eh Uf amigo el outfit que nos trae Yankee papá Un outfit todo pro player eh Todo pro player este crack Se ha puesto Messi CR7 Messi CR7 se ha puesto este crack Y quiero que vean la descripción Que nos trae el día de hoy Soy el fucking Dios Donato me la pela Tú no puedes crack Te pusiste mi gorra Te soy sincero Tienes cabeza de polla La verdad que yo creo Y yo sé hermano Yo sé que ellos se llevan Son como hermanos Se llevan demasiado bien Y hermano Pero mira la descripción que te pones Con mucho cariño para Donato hermano Donato me la pela le pone hermano Uy amigo eh Uy amigo es el fucking Dios Yankee el fucking Dios hermano Muy buena cuenta hermano eh Me gustó la descripción de este crack Así que nada hermanos Vamos a continuar A ver cracks Vamos a continuar por el siguiente youtuber hermano Que lo he investigado eh Lo he investigado La verdad que no lo conocía eh Pero también es un youtuber Se llama Invictus Vamos a inspeccionarlo rápidamente hermano Y mirar Lo que Escribe En esa descripción Gente Vendo pepinos Baratos Pero quien puede resistirse A esto La verdad que me estoy quedando Súper Impresionado hermano No entiendo Por qué Vende pepinos Y vende pepinos Y encima Baratos hermano No Alguien quiere un pepino hermano Golosa Es en serio que a los Suscriptores le gustan los pepinos Si Si no yo también me pongo a vender pepinos Gente Si Vende pepinos Baratos No te creo hermano No te creo Invictus Si que se la rifo eh Se la rifo directamente Vende pepinos Baratos La verdad que a mi no me gusta el pepino Díganme aquí en los comentarios hermano A quien A cuantos cracks Le gusta el pepino hermano Así que nada chicos Vamos A continuar Bueno cracks Vamos a continuar Por el siguiente crack Y les tengo Y les tengo Una adivinanza Otra adivinanza más Para que ustedes eh Para que se pongan pilas chicos Quiero decirles Que este crack Una vez cuando lo mataron Me parece Espero no equivocarme eh Dijo Pinche Juan Diego Pinche Juan Diego Quien es el crack Que dijo eso hermano Cuantos están adivinando En este momento Si adivinaste Deja tu like En este momento crack Y si hermano Para los que adivinaron Es Antronics hermano Vamos a impresionar Antronics Y mirar lo que paso Con este crack Uff Con el lowfit Que nos trae Uff Con el lowfit Que se maneja este crack Un nuevo traje Que todavía no ha salido 25883 likes Y mira la descripción Que nos trae hermano Amo a mi novia Jiji No sé por qué Pero yo presiento Que esa descripción Lo puso su novia eh Sospechoso ¿No les parece? Alguien más Siente que también Esa descripción Lo puso su novia Que ingresó Ingresó a su cuenta Y puso esa descripción No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Se pasaron de lanza Hermano Se pasaron de lanza Con Antronics Antronics Date cuenta Que te cambiaron La descripción Yo sé que se habrá dado cuenta ¿No? ¿Se habrá dado cuenta hermano? La verdad que no lo sé Rick Pero Ahí lo tenemos Muy buena descripción El hermano Y nada cracks Vamos a continuar Bueno chicos Vamos a continuar Por el siguiente crack Y les traigo Otra adivinanza Pero quiero que Chicos Quiero que presten atención eh Le voy a hacer Una adivinanza hermano Chicos Este crack Tiene un tutorial De cómo conseguir duo Este crack Tiene un tutorial De cómo conseguir duo Gente Así como le escuchan eh Así como le escuchan ¿Cuántos? 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 En este momento Han adivinado Si lo has adivinado Que tiene un video Que te enseña Creo que lo enseñaste En un directo Con una silla Con una silla Te hizo el ejemplo De cómo acercarte Y conseguir Una chica hermano Dale Lo voy a poner chicos Y este crack Para los que adivinaron Mister Steven Tc Hermano Tío mamacita Toda la familia Tc Uf amigo Mirar La descripción Que nos tiene Este crack Modo diablo Dice Modo diablo Dice hermano eh Modo diablo Activado Modo diablo Santi Modo diablo Anden juntos Y yo por qué No puedo ser Movil Este es un ángel Aquí lo tenemos Bien posicionado Mister Steven Tc eh Ojito Modo diablo Pero se pone Esa cabeza hermano Ojito con ese diablito eh Ojito con este diablito Crack Un duro El modo diablo Mister Steven Así que Hermanos Vamos A darle Bueno cracks Vamos a hacer la última adivinanza Del día de hoy Chicos eh Atención gente La última adivinanza Del día de hoy hermanos Este crack Habla como un niñito Habla como un niñito Con eso te digo todo Te doy un segundo Para que adivines quién es Si lo adivinaste En este momento Deja tu like Y si no lo adivinaste Desinstala el Free Fire Y andate directamente Al Minecraft hermano Minecraft Vamos chicos El siguiente Es DaWik Es DaWik Hermano Es DaWik Ya se lo dije Es DaWik Gente Vamos a inspeccionarlo Rápidamente Y mira la descripción Que se maneja Este crack Si te banean No es mi culpa Si te banean No es mi culpa La verdad Que se pasó de lanza Se pasó de lanza Hermano Pero aquí no tenemos Al gran crack Aquí el gran crack Sin miedo a nada Sin miedo al éxito Sin miedo a los haters Y a los que lo van a bardear De frente puso Si te banean No es mi culpa Así que nada cracks Chicos Si te gustó El video del día de hoy hermano Deja tu like Que si pasamos La meta de los 25 mil likes Haremos la segunda parte Pero Quiero decirte algo hermano Quiero decirte algo Y quiero que me ayudes En este momento Deja en el comentario Coméntame Que descripción Me puedo poner yo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? El comentario Que tenga Más likes El comentario Que tenga más likes Para ponerme Una descripción Yo Me lo voy a poner ¿Vale? La descripción Que actualmente yo tengo Se llama TysonFF En Youtube Patito Juan ¿Vale hermano? El crack Que comente Una descripción Para mí Y el que tenga Más likes Yo Me voy a poner Esa descripción Así que nada hermanos Vamos a ver ¿Qué es lo que sale? Nos vemos el día de mañana Cracks Y no se olviden también De siempre que hago Directos todos los días En NimoTV hermano Yo me despido Yo soy su amigo Tyson Una vez más Con todos ustedes Bye Bye